la profecía de los tres días de oscuridad ha sido revelado por varios místicos y videntes de muchas épocas ciento de ellos algunos santos y otros que murieron en olor a santidad esta profecía se reavivó por las profecías secretas de medjugorje que menciona que habrá un castigo final del cielo de tres días de oscuridad se especula que es parte del décimo secreto que aún falta revelar podría ser todo esto un contagio de visiones negativas pasados de generación en generación o responder a visiones genuinas dadas desde el cielo o tal vez la siembra de terror del diablo para infundir miedo entre todos nosotros la iglesia católica no lo rechaza ni los avala lo cierto es lo cierto es que estas profecías están ahí que no la ponemos ignorar ni tampoco magnificar lo cierto es que las diferentes profecías dadas tienen algo en común que tienen una causa espiritual la maldad que avanza y que se transforma en oscuridad esta oscuridad no afectará a los marcados por dios a los que buscan la santidad y se apartan del mal naturalmente este es un material para discernir para no angustiarse porque las profecías es para advertir a su pueblo que deje el pecado y que vuelvan a dios la oscuridad no toca a los que están en grasa con dios además todas las profecías divinas son condicionales a la actitud que desarrolla en la humanidad en el futuro esto aparece en la biblia cuando dios quiso castigar a nínive por su pecado y mandó a anunciar a jonás de su destrucción pero el pueblo pidió perdón oró y ayunó dios vio lo que hacía la gente de nínive y cómo dejaba su mala conducta y decidió no hacerles el daño que les había anunciado esto lo encontramos en el libro de jonás capítulo 3 pero por qué toma este anuncio de la oscuridad tanta importancia pues porque lo dijeron personas santas aquí mencionaremos las más importantes santa y delgarda fue la primera en señalar los tres días de oscuridad ella murió por el año de 1179 ella dijo haber tenido una visión del futuro donde veía un gran viento del norte que cubriría toda la tierra con la polvadera más pesada con una niebla muy densa por lo que todo quedaría en oscuras esto sería antes de la llegada de un gran cometa y como se sabe esto habría que tomarlo muy en cuenta porque se anuncia que muy pronto un gran cometa pasará por la tierra también la beata anamaría taiji dijo dios enviará dos castigos uno se dará en forma de guerras y revoluciones y otros males castigo que se originaría en la tierra el otro castigo vendría del cielo se cernirá sobre toda la tierra una oscuridad intensa que durará tres días con sus noches no se podrá ver nada el aire se cargará de pestilencia ella dijo que durante esos tres días la gente debe permanecer en sus casas rezando el santo rosario y pidiendo la misericordia de dios sor maría de jesús crucificado en el año de 1878 una religiosa carmelita recientemente beatificada dijo que durante tres días de tinieblas las personas entregadas a sus caminos depravados perecerán de tal modo que sólo sobrevivirá una cuarta parte de la humanidad pero quizá la profecía más aterradora lo dio maría de ya en y una mística francesa de la tercera orden nacida en el ciclo 19 estigmatizada tenía visiones sobre esta profecía y aseguraba que se trataría de un castigo mundial en donde el día sería como la noche y la noche sería negra como una mina de carbón esto no sería lo único que correría ya que ya en y advirtió que las ventanas no deberían ser abiertas para no ver lo que pasaría en la tierra ya que causaría la muerte inmediata de muchas personas que anduvieron en horrendos pecados el cielo estará en llamas la tierra se dividirá durante estos tres días de oscuridad sólo las velas de ser a bendita iluminarán durante estas tinieblas una vela durará 23 días durante estos tres días los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias una nube roja como la sangre atravesará el firmamento la tierra temblará desde sus cimientos el mar lanzará sus espumantes olas sobre la tierra las tres cuartas partes de la raza humana perecerá la crisis vendrá sobre todos repentinamente y el castigo será mundial obviamente la fe es la luz que enciende la vela si yo tengo una vela pero he llenado una mala vida la vela no se encenderá y esto lo he leído de los santos textualmente lo cierto es que en esos tres días de oscuridad pasarán muchas cosas horribles a todos aquellos que no están en gracia de dios no estamos diciendo que dios castigará sino que dejará pasar el castigo que el maligno siempre está dispuesto a hacer porque el maligno quiere destruir la creación de dios ninguna profecía causa temor para los que están en gracia de dios para los que están cumpliendo su voluntad